Los participantes de Enamorándonos siempre dan de qué hablar, pues además de los peculiares retos que realizan día con día durante el programa, sus vidas privadas son igual de irreverentes y llenas de extravagancias. En esta ocasión, una de las amorosas sorprendió a sus fanáticos en las redes sociales al publicar una instantánea en la que no solo presumió una de sus más recientes adquisiciones, sino también sus espectaculares curvas. Paula del Villar es una de las participantes del programa creado por Magda Rodríguez que más se ha beneficiado de estar en la emisión pues, desde que se integró al programa, su popularidad en las redes se ha elevado muchísimo. En su cuenta de Instagram, la amorosa tiene más de medio millón de seguidores que no se pierden una sola de las actualizaciones que la guapa joven realiza. Como era de esperarse, la publicación de Paula fue todo un éxito, pues en menos de media hora reunió casi 10.000 y 600 de comentarios en los que sus fanáticos expresaron efusivamente lo mucho que disfrutan de las sensuales postales que la amorosa les regala. Con información del Instagram de Paula del Villar, fotografía tomada del Instagram de Paula del Villar, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comments